¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada, necesito descansar, pequeñito. ¿Pero qué tienes? Un poquito hablamos, ¿ok? ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Te sientes mal? No. ¿No vas a entrar a la clase, maestro? ¿Tienes permiso? Tenemos que hablar ahorita, ¿ok? Es malo. Tienes nada malo. Ok. Te quiero. Yo también te quiero mucho. ¿No es nada malo, seguro? ¿Seguro? Ve como tengo las manos veladas. No sé. Corre, ve. Tú no te vas a retener. Es que me tienes preocupada. Tranquila. Está bien. Vamos. Un cachete. Ok. Te nos vemos. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Tú sinto! ¡Estoy solo! El Maestro me mandó para acá. El Maestro Rodrigo. ¿Qué pasó? No hay que hablar. ¿Qué quieres decirme? No, no es tuyo. Pues, dime, ¿qué pasa? Es mío. Pues ya sé que es tuyo, Carlos. Y esta semana voy a entrar a mi infierno. Ok. Y va a ser muy difícil. Ok. Voy a necesitar mucho espacio. Ok. Mucho. Solo necesito que me entiendas. Ok. Para poder quererte, necesito quererme a mí. Pero tengo que llegar ahí. Tengo que hacerlo. Con espacio, ¿a qué te refieres? Solo dormir un poco de espacio. ¿Ok? Tienes que ser más específico. Dejarme descansar, dejarme dormir. No sé decirte lo que... Te iré diciendo cuando... Ok. Solo necesito que me apoyes. Siempre. Te voy a encontrar. Tú sabes que siempre te voy a apoyar. Quiero mucho. Yo también. Pero sí tienes que ser muy claro. Porque no soy adivina. No sé si quieres que no te hable toda la semana o... Te iré diciendo. Ok. ¿Te puedo dar un besito o no? Sí. ¿Todo va a estar bien? ¿Hm? ¿Todo va a estar bien? Sí. ¿Ok? Pero va a ser muy difícil. Solo quiero que me entiendas estas semanas. No te preocupes. Después de esto, la alumnada no se va a poder separar nunca. No te preocupes. Yo voy a estar aquí para ti. ¿Ok? Sí. No me voy. No me voy. No me voy. No me voy. No. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No sé qué hacer con todo este amor. No, no. 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 No. No, no. 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 déficit de atención, que está en todo y no está en nada, y que no es que no te ame porque no quiera. Creo que también está enamorado, pero a su forma. Es que sí lo está. Claro. Ya hablamos de eso mucho. Pero es que no es que hable, es que te das cuenta. O sea, si yo ya me di cuenta, o sea, yo ya me di cuenta, o sea, ya rompió ese cascarón de, es que yo tengo acá afuera, o sea, ya se quitó ese cascarón conmigo. Y en las cámaras y todo. Pero, o sea, yo no me quería dar cuenta, ¿sabes? No me quería dar cuenta de lo mucho que lo quiero, lo quiero proteger. Y me di cuenta justamente ayer, porque antes de... Él me dijo unas palabras que yo no las digo a nadie. Y me las dijo genuinamente. O sea, no fue como, ay, lo planeó para engatusarme, o sea, no... O sea, estábamos haciendo algo y veníamos bajando de backstage y como que yo le dije, creo que le dije un comentario que no venía el caso, se rió y me dijo... Y me dijo, ay, Dalú, yo... Y me dijo eso. Y yo me quedé así como... Y volteo. Y él se queda así. Y, o sea, yo vi en sus ojos, o sea, la pena, ¿no? La pena de haber sacado eso que no... que tal vez él creía que no debía decir todavía para no asustarme, no sé. Entonces todo quedó así y yo dije, no, es que yo no lo siento. O sea, yo no puedo decir algo que todavía no siento. Entonces me quedé callada, seguimos como sin nada. Y yo noté de su parte así como cierta pena, cierta... Y así se quedó todo. Entonces ya canté yo, luego cantó él. Y fue... O sea, humillación total en su presentación, en sus críticas. Y todos nos bajamos del escenario para entrar a backstage. Entramos a backstage y él entra corriendo a su camerino y se pone a llorar. Pero yo no sabía que estaba llorando hasta que entró alguien de producción. Y dije, ok, algo está pasando porque entró atrás él. Entonces yo me pongo afuera y escucho, yo sé que no debemos de entrar a los camerinos más que al que te toca. Pero ahí fue donde yo... O sea, yo siempre sigo las reglas y ahí fue donde dije, no, no puedo. O sea, tengo que ver qué está pasando. Abro y lo veo súper destrozado, llorando. Y lo único que quiero es abrachar, abrazarle y decirle que todo está bien. O sea, que no le haga caso a eso. O sea, que de eso se trata esto, ¿no? O sea, al final de cuentas es exponer a uno. ¿Y te rechazó o qué? No, no, al contrario. Me agarró y me dijo, lloró conmigo, yo lloré con él y nos dimos besos y lo abracé. Le dije que no pasaba nada, que yo ya había pasado por esa humillación, que él no lo había pasado, que ya le tocaba, que todos hemos pasado por cierta humillación. Yo vi lo que le pasó a Denise. Todo estuvo bien y como que dijo, no, sí, sí, todo estuvo bien. Salió, siguió mal, se fue a un espacio y a mí me estaban arreglando para subir al escenario y yo no podía dejar de pensar más que en él, ¿no? Y ahí fue donde yo tuve una necesidad de ir tras él. Lo vi, hablamos otra vez. Le dije, no hagas caso, o sea, vas a estar bien, no pasa nada. Y justamente, o sea, ahí cuando estaba llorando y yo me puse a llorar con él, fue cuando... cuando dije, o sea, no lo dije no porque no lo sienta. O sea, no lo dije porque me da miedo decirlo, porque sí lo siento y no quiero ser lastimada. ¿Sabes? Entonces yo lo agarré y le dije, yo también. O sea, yo también siento lo mismo por ti que me dijiste. Y me doy cuenta ahorita que te veo llorando, pues, porque cuando a mí me hacen algo... Lo comparte, claro. Sí, cuando a mí me hacen algo yo me lo quedo y lloro y me lo trago o lo saco, pero no pasa nada porque yo sé, tengo fuerza para manejar esas situaciones. Pero cuando se lo hacen a alguien, a quien quieres, ahí es cuando uno más... Sí, yo siento... A mí me duele más ver que lastimen a alguien que yo quiero que me lastimen a mí. No, gracias. Y... Y estábamos bien. O sea, ayer llegamos y estamos bien, hoy estamos bien. Ahorita estamos bien, pero me dijo que esta semana... Pues obviamente habló con el director y todo eso. Tuvo su sesión ahí de masterclass privada. Ajá. Y... Y me dijo que quiero hablar contigo y desde que me dijo eso dije... Porque esto es muy voluble, ¿no? Esta relación que hemos tenido es muy voluble e inconsistente. Entonces dije, ok, me voy a... Y fue cuando vino por el su hotel. Y me dijo, vete porque te van a regañar. Y le dije, ¿tienes permiso tú? Y me dice, sí, yo tengo permiso de no ir. Ok, le dije, sí, ahorita vamos a hablar, me dice. Y yo le dije, ok, pero no, pues decirte vamos a hablar y darme una... O sea, no puedo quedarme con la duda. O sea, tengo dos horas esperando que llegaras al salón y no sé ni qué onda. Y me dijo, todo está bien, no es nada malo. Entonces yo dije, ok. Entonces me vine, pero yo, es que ya lo conozco, o sea, ya lo conozco. Y dije, no es nada malo, pero de que voy a sufrir, voy a sufrir. Entonces me vine, me puse a pensar y todo eso. Y por más que intentaba y me puse a llorar en la clase porque no tanto por lo que fuera decirme, sino porque estoy muy, estoy encabronada conmigo por haberme dejado tocar por ese sentimiento. O sea, no dejo que me toque afuera y ahora que vengo a hacer algo aquí, vivir. O sea, maestro, tengo, con mi carrera, tengo ocho años enfocadísima. O sea, el último novia que tuve fue hace dos años y terminamos y yo me di cuenta que esos dos años que perdí con él, o sea, que estuve con él, fue una pérdida de tiempo. No me cuidaba, no le ponía atención a lo que hacía, no escribía canciones, o sea, me perdí por completo. Entonces esos dos años que he estado soltera ha sido de carrera, carrera, no soltarlo. Y vengo aquí a trascender, a hacer algo chilo y me pasa esto. ¿Por qué te enojas? Pues porque sufro y siento que el dolor me desconcentra. Ajá. Y porque el amor también me desconcentra, o sea... Pero fue por voluntad. ¿Qué cosa? Enamorarte. Pues no. Entonces, ¿por qué te enojas? Pues porque no quiero, porque sufro, porque lo quiero, porque es difícil tenerlo cerca. y luego he conocido a lados de él que... Es que, es que en él veo muchas cosas que yo no tengo. ¿Sabes? O cosas que alguna vez tuve y luego en él veo reflejado muchas cosas de mi papá. Muchas. Las buenas, obviamente. Las buenas, las malas no. Pero, o sea, hay muchas cosas así que me chocan, o sea, es un espejo cañón. Y luego... Es que yo creo que en unos meses te vas a estar riendo de esto. Perdóname que te lo diga. Sí. Es que, es que también, o sea, es lo que le digo, o sea, si mucha gente me dice eso, pero es que usted no me conoce antes de entrar aquí. No, pero te conozco porque eres inteligente y eres talentosa y eres alguien que va a despegar. ¿Ganes la academia o no? ¿Sabes? O sea, ganes o no ganes, tú vas a seguir componiendo, vas a seguir cantando y vas a seguir haciendo tu música. Sí. Y eso está increíble. Sí, claro. Lo que no está padre es que pierdas energía pensando. Mi consejo es no te encabrones. Y hablamos ahorita y me dijo... Porque ya lo sientes. Sí. O sea, vamos allá a ti. Por más que tu cabeza diga no, Carlos, no, Carlos, no, ¿sabes? Ya estás ahí. Ya estás ahí, no pasa nada. Lo que sí pasaría es que te afectaran en el... Es que eso no me pasa porque yo sé canalizar eso. Tú muy bien, claro. Y es lo que yo le... Pero llevas tres conciertos muy buenos y él no. Cuatro, perdón. Y él no. Sí, lo sé. La verdad. De hecho, siento que... Y él dice que se sintió increíble en Tengo ganas de ti o ¿cómo se llamaba? Sí, Tengo ganas de ti. Hoy Tengo ganas de ti. Y tú estabas detecido conmigo, le faltó un chingo, un chingo. Cuando le dije, oye, esto es sexual, esto es... No, 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 ya lo tengo. ¿Te acuerdas que me dijo? Sí. Dice, quiero llenarte de mí, quiero llenarme de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero que te sientas mujer conmigo. ¿Sabes? Es que es lo que le... Te trae un bloqueo ahí brutal. Es que es algo que le dijeron. O sea, él no sabe aprovechar sus emociones. O sea, él tiene sus emociones y en lugar de aprovecharlas y siento que en algún punto, antes de que estuviéramos bien ahorita y todo eso, siento que en algún punto él me guardó rencor por yo saber aprovechar lo que sentía con él para mis presentaciones. Y él me lo dijo. Es que... ¿Cómo me dijo? Algo así como que yo era. No rencor, ¿eh? Cambia la palabra. Rencor es un odio añejado. Es un sentimiento que pasa por muchos meses. Entonces, ¿qué es? Envidea. Y no hay envidia de la buena. Y no sé... No tienes que sentirte mal cuando sientes envidia. El ser humano siente envidia porque sí. Él puede sentir envidia porque tú logras cosas que él no puede. Porque tú lo logras más fácil. ¿Sabes? Es que también a mí me creen de una manera súper... Pues por eso está deprimido. Esto que está haciendo es depresión total. Sí. Pero no es tu culpa. No, de hecho me dijo... Y no eres... Perdón, yo no soy psicólogo, pero no eres su mamá. Eres su amiga, su pareja, su confidente, su amante, lo que quieras, lo que me... El nombre que me quieras decir. Pero no eres su mamá. No. Si él se quiere tomar ahí y no quiere salir adelante el próximo domingo, no es tu culpa. No te sientes culpable. Puedes ayudarlo, sí, platicar con él, sí, abrazarlo, besarlo, acariciarlo, decirle cosas chidas. Sí. Si él no sale de ahí... ¿Te acuerdas lo que le escribí un día? Nadie es brújula de nadie, Galú. Cada quien se pierde o se encuentra sola. Sí. Y tu brújula está muy bien, no te me pierdas. No. No por la academia, ¿eh? No, no, no. O sea, tú y yo ahorita estamos aquí, pero en dos meses estamos afuera. Sí, claro. Y ojalá nos echemos un café. Sí. Y platiquemos afuera y yo voy a ser el mismo y tú voy a ser la misma porque no estamos actuando para nada. Pero hay gente que no capta como la esencia de... Entonces, cada vez que te ponen el micrófono y hablas, yo digo, esta mujer está centrada. Lo que dijiste ayer de Gibran, muy bien, inteligente, sensata, honesta, no le tiraste mala onda. Dije lo que pasa. Así pienso yo, tan, tan, ¿no? Otras agarraron de la mano y estuvo súper chido, ¿no? Cordial, tolerante. De hecho, yo en la mañana... Bien bonito. Tan, tan. En la mañana, después de eso, pues sí, supongo lo del alumno de la semana. No, ¿quién ganó? Yo. Ah, felicidades, felicidades. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Ahora hay un peor alumno de la semana. ¿Y quién fue? Y hay castigos. ¿Give? Y el castigo es que tiene que tender mi cama, tiene que sacar mi ropa sucia, la limpia, tiene que... Si le pido algo, tiene que dármelo. Ajá. Y tiene un menú especial, diferente del de todos. O sea, están manchados los peches castigos. Pues yo hablé con él en la mañana antes... No, no, no con él. ¿Qué vas a hacer? Tú eres muy lista. Bien. Pues... no voy a perjudicarlo. Muy bien. Voy a dejar que lo haga. Porque si no dejo que lo hagan, va a parecer que yo no lo dejé hacerlo para que lo castiguen más. Está muy bien. Pero de tu plato, dale algo. Estaría buenísimo. ¿Cómo darle algo? Ah, sí, claro. De tu plato, ve y dile, ten. Sí, no, sí. Eso estaría buenísimo. Sí, claro. No porque quedes bien con la gente. Va a ser como que chido. Cuando estábamos en hora de comida, creo que fue en hora de comida. No, fue... No, sí fue en hora de comida. Llegamos y hablé con él y después de que dijeron todo esto... Sí. Sí. Ay, perdón. Vente, ahorita regresamos. Ok. Me voy a quedar con... No, no es cierto. ¿No? Ya, perdón. Ok, de pie. Ok. ¿Cómo sigues? ¿Se puede? Sí. Ok, círculo.